Hola, mi gente de YouTube. Si se abre, mi puerta brisa, ahí que lo veo. El verdadero frey, haciéndole una chichigua. Ya, mi gente, ustedes saben, vamos a hacer una chichigua. Este es el podcast. Voy a grabar el menor frey para que vean cómo se hace una chichigua. Yo ustedes saben. Hacen la chichigua aquí. Lo voy a poner en cámara rápido. ¿Qué pasa con esa hilo? ¿Qué pasa con esa hilo? ¿Qué pasa con esa hilo? Dale pauta. Vengo ahora, mi gente, sí. ¿Cómo me lo cosé ahora? ¿Cómo me lo cosé ahora? Estoy descargando. ¿Qué deseamos sin saber ver? ¿Cómo que vaya bien? Sé que me sé. ¿Cómo me lo cosé ahora? ¿Cómo me lo cosé ahora? ¿Qué pasa con esa hilo? ¿Cómo me lo cosé ahora? Mira, mira la gente, haciéndole un chichigua. Coño, mira. El chino racing. Tú supiste. Lo van a hacer y lo cosé. Mira, tú también lo cosé. y mucha paz y no saliendo y lo conocen rápido en la descripción del video y Wesley en el canal también ¿Cómo? Víte el cotuit y suscríbete. Oye mira, señores, voy a subir una vivencia. Yo tengo como, yo soy. Como a ti. Está a funda. Vamos. Se va a terminar ya ese chico. ¿Es para comer? Sí, pero ven. Es un proceso. Ya lo te lo saben. Guau. Espera, no, ya voy a comer lo que me cucho. Perdón, ya me acompaño. Y ya. Vamos a buscar el hilo para el franillo y la cobre. Y ya saben. Siempre vamos a estar activos en la casa. Van a ver. ¿Cómo volar el chichí guau? Es que yo sé que mucha gente sabe, pero díganme. Es un pedido, es un pedido. No hay problema. No hay problema. No hay problema, es verdad. No hay problema. Escola, mi gente. Escola, por papá. y lo y lo chichivo hablamos muy estamos atribuidos en la casa y hablamos cuando estén en el plato claro que estamos en el plato huelen, hacen un malo frenero muchos se van a preguntar todavía pero tranquilo mirá el chico, se enfoca no lo están viendo esa cosita negra que va a ir yo lo desahgo ¿estamos aquí? ¿cuál es el chico? aquí, ese es el panillo ellos se van a subir lo van a enfocar cuando yo comience a subir ¿qué? 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 mírala allá ¿qué? ¿qué? no es la presión del día mi gente apéjala 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 vamos a poner la gilet broma ahora me pusimos una gilet enfócate enfócate una gilet subida 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 concholes agarre que vaya conño que se vaya ya saben que es lo que estoy de ahí ahora se fue ya se fue, échale, échale se me enreda a casa se fue, cojo hay que, le dan a pia le dan a pia a mi gente más cola, se sabe me están a pia a mi gente mi gente ya estoy aquí en mi casa no grabé mucho porque estamos embajotando con este chico y el celular se cagó y nada, le digo la verdad para mocharme para que estén claro pero tranquilo, que esto no es solo contenido suscribanse dale like y nos vemos para el próximo viene mucho contenido bacanísimo, mucho blog de todo suscribanse adiós